¡Suscríbete al canal! Marque Partido Centro Democrático, Asamblea Número 56 Y carromuleros protestan en las instalaciones del SENA para que les cambien sus vehículos de tracción animal. También denunciaron los operativos de la Policía Nacional contra ellos. Carlos Muleros del municipio de Arauca protestan en las instalaciones del SENA para que les cambien sus vehículos de tracción animal. También denunciaron que la Policía les ha incautado sus animales. Los señores policías, yo iba con mi burro, ya había hecho mi trabajo normal, como siempre se hace, cuando el señor me atranca de una y me dice Oiga señor, me deja el burro porque el burro está maltratado. Pero como si, además que viene vacío. Si el burro no hubiera sido capaz de haber llevado la carga, mejor dicho, ya estuviera aquí tirado en el suelo. El burro iba caminando normal cuando el señor... No señor, es que a nosotros, a mí me llamaron que este burro está maltratado desde las 4 de la mañana. Entonces le dije, no señor, eso es embuste. Porque yo nunca, yo soy un viejo ya y yo maltrato, no maltrato animales. Yo, mi animalito son cuidados en la casa. Que el burro está viejo como estoy yo, sí, eso sí. Pero yo, este animal no le he dado más trato. No, que me lo tengo que llevar porque es por ley. Y dije, bueno, lléveselo, está con mi opusión porque como es la ley. Don Luis Ovallo denunció que su animal se encuentra en las calles luego que la policía se lo haya incautado. Y resulta que el burro por el día de hoy se encuentra en la calle. Ah, porque él me dice, dice, no, estos animales van a ir a una parte de reposo. Ay, me alegra, tan siquiera, tan siquiera ustedes son personas que le dan bien trato a los animales. Esperamos que este burro no aparezca en la calle. Dije, no, 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 nosotros lo vamos a recoger para darle un buen trato. Y bueno, entonces resulta que hoy en día ese animal está en la calle. Está trabajando, lo tiene un compañero, no sé si lo compró o se lo regaló al policía, no sé. Pero de todas maneras el animal está en la calle. Según Luis Ovalle, la policía le quita los animales con lo que se ganan el sustento diario. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los señores? ¿Qué es lo que hace la ley? Quitarle el animal de trabajo a una persona que inclusive es de la tercera edad, que se rebusca cualquier para la comidita y resulta que se lo quitan. Ese matrato, ¿a quién se lo van a dar? Se lo dan al ser humano. Bueno, entonces ahí está, pues yo quiero que haya justicia ahí con esos señores, porque prácticamente, mejor dicho, me hicieron aguantar hambre. Los carromuleros seguirán en las instalaciones del SENA hasta que el director se siente con ellos y se llegue a un feliz acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!